Hola, Carmen. ¿Ha pedido usted un taxi? Hola, Víctor. ¿Qué te han traído de desayuno? Cuéntame. Pues lo de siempre. ¿Qué llevo a Carmen a rayos? ¿Qué? ¿Habrás comprado lotería de Navidad de la planta, no? No. ¿Qué pasa? ¿Que no te lo han dicho? Que este año nos va a tocar. Ya sé que moto me voy a comprar y todo. No estoy hoy como para hacer muchos planes de futuro. La verdad. ¿Qué pasa? ¿No es por ahí? Por aquí es más corto. Oye, ¿qué buscas? Tengo algo para ti. Este décimo lo vamos a compartir. Perdona, pero el modelito de hoy no tiene bolsillos para la cartera. Tranquila. Ya me lo darás. Tú piensas solo en una cosa, ¿vale? ¿Qué vas a hacer con el premio cuando salgas de aquí? ¿Por qué vas a salir de aquí? Lo sabes. Venga. Y ahora, Miss Daisy, a rayos. Pues yo siempre he querido ir a Japón. ¿Japón? Voy a poner fina de maquis. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.